Bueno, la realidad es que seguimos igual que siempre. Venimos con todas estas reuniones que se han hecho en este último tiempo y las propuestas son siempre las mismas. Hemos avanzado solamente en un 2%, desde la propuesta del 18% que había sido ya por el mes de febrero. Y no avanzamos, no avanzamos porque el gobierno no cumple con todas las cosas que les hemos venido pidiendo. Hace ya más de 40 días que nos habían dicho que iban a negociar si estábamos en las aulas. Lo hemos cumplido y todas las cosas que tenemos que dialogar en la mesa de las paritarias, esto no se está dando. La reunión no es una reunión donde podamos dialogar, sino que nos presentan un escrito que, dicho sea de paso, en una de las reuniones presentaron un escrito dentro de la reunión y a los medios les estaban presentando esto, otro motivo por el cual hicimos una presentación legal pidiendo que todas las actas que se hayan tratado en estas comisiones técnicas sean dadas en forma escrita a todo y cada uno de los gremios. Por supuesto que se termina cuando el gobierno decida, en todo caso, que los docentes en principio tenemos que cobrar un salario digno, un salario en blanco, donde no se ataquen las condiciones de trabajo, porque esto que decía Paula con respecto al ausentismo, con números mentirosos, este 17% del que hablan es un número absolutamente mentiroso y lo que se pretende hacer es ponernos en contra de la comunidad educativa. Yo quiero tratar de explicar un poco esto porque verdaderamente, verdaderamente, si no pareciera que los docentes faltamos a Mansalva y no es así. Dentro de ese porcentaje están todos aquellos docentes que están cumpliendo cargos jerárquicos, funciones jerárquicas, todos aquellos docentes que salen con licencia por RT. Ustedes, no sé si saben, pero una de las principales enfermedades laborales que tienen los docentes tiene que ver con la voz. Y nuestra obra social no contempla el tratamiento fonaudiológico. Con el tema de infraestructura, ha bajado nada más que 60% en el fondo compensador, falta el 40%, de ese 40% se ha utilizado, de ese 60%, perdón, se ha utilizado muy poco, muy pocas obras. La provincia no ha hecho ninguna obra, lo poco que se ha hecho, se ha hecho con esto del fondo de escuela y se ha utilizado para el riesgo inicio. El riesgo inicio es el riesgo que tienen las escuelas de comenzar las clases por cuestiones de infraestructura. Se ha utilizado el fondo del año pasado, de diciembre del 2016, porque el fondo que corresponde al riesgo inicio de escuela de 2017, todavía la provincia no lo ha pagado.